Todos tenemos un sueño, todos tenemos un sueño que escribir, todos tenemos un sueño, cada uno de nosotros nacimos de un gran plan lleno de luz. Soy luz, soy paz, soy amor. Soy luz, soy paz, soy amor. Soy luz, soy paz, soy amor. Viaja a tu interior. Algunos deciden soñar dormidos. Yo decido soñar despierta. Decido nutrirme de cada experiencia que despierte en mi interior. Somos los creadores de nuestra propia realidad. Somos los artistas y artífices de nuestra propia obra de teatro, nuestra misma historia. Cada pensamiento, idea, acto y emoción contiene una vibración especial, como las notas musicales que generan una melodía y sintonía única. Así es como nos conectamos unos con otros, que nos lleva a tener lazos que no logramos ver con nuestra razón, pero sí podemos percibirlo con nuestro corazón. Por eso, transitamos por senderos que contienen mil paisajes, una belleza particular que nos transporta a la experiencia de crecer cada día. Porque ese recorrido es parte de nuestra historia, es mágico por donde lo mires, pues te lleva a encontrarte contigo mismo. Te lleva a respetarte, perdonarte, sanarte y amarte en todo lo que eres. Porque eres único, viviendo y sintiendo la brisa de la vida, recorriendo todo tu ser. Vive, respira y despierta tu corazón, para que tu alma te guíe hacia tu misión, que es el propósito que debes descubrir y aprender. Todos somos uno, todos soñamos. Algunos soñan dormidos y otros soñamos despiertos. Soñamos viendo con claridad nuestro mundo, el que construimos día a día. Lo que aprendemos repercute en un bien común llamado la vida en la tierra. Soñamos un mundo mejor. Soñamos con más amor en el interior de los hombres. Soñamos igualdad. Soñamos con construir una comunidad consciente. Soñamos tantas cosas que muchas veces no distinguimos si soñamos un sueño o soñamos la vida. Lo que sueñas, lo creas. Lo que piensas, se expresa. Lo que vibras, lo atraes. Y lo que eres, lo expandes. Eres el creador de tu propio sueño. Eres parte de mi sueño y el de muchos. Tú eres mi sueño y yo soy tu sueño. Porque ambos, aquí y ahora, somos el despertar.